Bueno, ¿ya terminó de jugar a la bala en el Podemos yendo? No, porque tiene que haber sido el segundo partido ¿Sí? Bueno, volvemos después, me estoy cagando calor acá Tengo la pileta el último día ¿Quién ha andado? ¿Y vamos? ¿Por qué le vean? ¡Y vamos! ¿Dónde vamos? ¿Teniste sin la malla? No, 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 no